Pues estamos en el circuito de Supermotor de Motorland Aragón, donde durante esta semana se está celebrando en todos los circuitos de tierra del Combrejo de Motor del Cañizano, la segunda edición de Motocamp. Una actividad abierta para niños y niñas de 5 a 14 años y que, como decimos, es la segunda vez que se lleva a cabo aquí en Motorland Aragón. Vamos a hablar durante estos próximos minutos con Guillermo Sánchez, que es el promotor de esta idea. Guillermo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo surgió todo esto el año pasado? Bueno, pues esto en realidad fue una pequeña locura. Todo el mundo nos dijo, no, no lo hagáis, que las madres no van a dejar a los niños venir a montar en moto. Y la realidad es que hay 20 niños hoy aquí, pasándoselo de maravilla y sin un solo rasguño. Ya la anterior edición, pues lógicamente caídas hay en el campo, pero ni el más mínimo por el cáncer. Vamos protegidos desde la cabeza hasta los pies. Es un deporte súper divertido. Mira, el objetivo de este Motocamp es siempre que los niños aprendan a montar muy bien en moto y aprendan a disfrutar de la moto. Nosotros no queremos meter a los niños en el mundo de la competición. El que quiera competir, que compita, porque también es un mundo apasionante, pero nuestro objetivo es que disfruten de las motos. No tienen por qué ser los más rápidos, pero sí que queremos que lo que hagan, lo hagan muy bien. Bueno, ¿cómo es una jornada de trabajo? ¿Cómo la tenéis organizada? Las jornadas de trabajo los tenemos en realidad un poco engañados, porque los estamos levantando a las 7 de la mañana y les decimos que son las 8. Para así empezar muy pronto a montar en moto. A las 8 y media ya estamos todos equipados y montando en moto. Y ya estamos montando en moto hasta las 12. 12, 12, 12 y media. Una vez que hemos terminado de montar en moto, pues o bien hacemos una visita guiada por Motorland o hacemos alguna otra actividad. Ya comemos, descansamos un poquito y de 3 a 6 volvemos otra vez a montar en moto. Estaremos haciendo aproximadamente unas 7 horas de moto al día. Los niños se portan súper bien, son una gozada, son súper agradecidos. Y bueno, la prueba es que prácticamente el 80% de los niños que vinieron el año pasado han venido a este motocamp. Bueno, me imagino también que el año pasado cuando elegiste Motorland, pues algo sería, ¿no? Pues porque es un sitio único, es un sitio único. Yo he trabajado muchos años aquí en la provincia y soy un amante de Teruel, aparte de las motos. Y surgió la posibilidad de montar esto en Motorland y no me lo creía, la verdad. Bueno, pues tal y como vamos a las cosas, está claro que esto va a seguir repitiendo el año tras año. Por supuesto, por supuesto. Muy bien, pues mi Guillermo, muchísimas gracias por atendernos. Que vaya todo muy bien, oye, una gozada ver a los chavales. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Gracias.